Ok, bueno, vamos por el paquete 2. Es que no, no quiero hacer todo de jalón porque si no se va a hacer muy largo esto. Y este es el paquete 2. Esperemos a ver qué sorpresas nos da este paquete. Gracias por ver mis videos de Temu, me ayudas muchísimo. Gracias por tu apoyo. Y vamos a empezar a abrir nuestro paquete sorpresa. Ok, vamos a cortar con mucho cuidado. Ay, no, es que de verdad es que sí tengo miedo de cortar algo que no deba de cortar. Ya. Lo mismo, te dejo mi código de descuento. Descuento, si eres una persona que va a bajar apenas la aplicación, si pones mi código de descuento, al bajar tu aplicación, te dan el 30% de descuento en tu primer compra. Ok. Si ya tienes la aplicación, este, y pones en el buscador mi código de descuento, me ayudas a que me sigan patrocinando a mí y te den descuentos a ti. Te hacen girar una ruleta y todo eso. Es divertido. Me ha tocado ver que hasta dan el 90% de descuento en toda tu compra. Este, te dejo todo a la descripción, en la cajita, en la caja de descripción te dejo todos los links de donde yo compré, por si te interesa algo de lo que yo compré. Ok. Bueno, de lo que me están mandando. Y te voy a dar una captura de pantalla del artículo por específico. Ok. Miren, vamos a meter la mano y sacamos lo primero. Aquí. Ok. Estas son cuentas de madera. Te dejo aquí la captura del artículo. Estas miden 8 milímetros y son 100 piezas. La verdad, estas aquí en donde vivo las consigo muy caras. Ay, están hermosas. Y miren, yo las voy a utilizar mucho para hacer rastas en los amigurumis o para decorar collares de los amigurumis. Ven que les dije que la de Vilma Pica Piedra quería algo así. Es que yo he comprado mucho este tipo de piecitas porque sí me sirven muchísimo. La verdad, sí me sirven mucho. Entonces, te las recomiendo mucho. Y por el precio, no, es regalado. La verdad, es regalado. Vamos a meter la mano otra vez. Bueno, sale esto. No inventen. Estas me fascinaron. Miren. Déjenlas alejo. Estas las venden por pieza o por 5 piezas o por 10 piezas. Yo tenía ganas de estas flores porque me gusta lo brilloso. Y miren, están hermosas. Y miren, están hermosas. Déjenlas. Tengo que acomodar. Pero son hermosas. No pensé que se vieran así. Miren. Y hay uno, un racimo de 10 flores. Pero yo dije, los voy a pedir y los voy a pedir, pero me tardé. Ya no alcancé las de 10 flores. Pero miren cómo brillan. Me fascinaron. Y dije, voy a encargarlas. Decían que son de cristal, pero no es cristal. Es que es como un papel. Pero están raras. Están muy raras. Hermosas. Eso sí. Están muy bonitas. Y brillan con el sol. Y las quiero para mi comedor o mi sala. Y dije, voy a ir pidiendo flores. Porque luego quiero así tener flores. Pero ya saben que es muy caro tener flores naturales. Y la verdad me da tristeza cortarlas. Entonces prefiero mejor comprar artificiales y dejar vivas las otras flores. Pero miren, me gustaron. Están hermosas. Entonces, te las recomiendo. Te dejo la captura aquí. De las flores. Y hay racimos de 10. Y hay varios tonos. O sea, yo escogí este tono. Porque hay varios tonos. Hay rojas. Hay azules. Hay... Creo que hay amarillas. Hay rosas. Creo que ya. Y hay un tono bien raro. Como violeta. No sé, bien raro. Entonces, depende a lo que te guste. Tú puedes pedirlas. Ok. Volvamos a meter la mano. Ahí. Bueno. Salieron dos cosas. Pero ahorita este. Este. Son este... Como... Te dejo la captura aquí. Estos son como ojitos. Pensé que eran ojitos ovalados. Pero te sirven para... Para los amigurumis. Como para los ojitos. Les juro que pensé que sí eran ojitos. Pero no. Y miren. Traen 200 piezas de 6 por 8 milímetros. Miren. Hasta para hacer catarinas. No sé. Me encantó. Esto me encanta. Es que... De veras que me sirve mucho para el amigurumi. Y vean. De hecho, también venden estambres. Por si te animas. A mí, la verdad. El estambre me gusta mucho. Pero... Este... No he pedido. Voy a pedir, yo creo. Pero... Es que a mí me sale más barato acá. Porque yo vivo cerca de un pueblo que se dedica a eso. Pero si tú no vives cerca de algo así. Pues te conviene mucho comprarlo en Temo. Porque realmente... Pues los precios son baratos. Nada más que yo los compro a granel. El estambre. Pero vean. Este se me hizo muy práctico. Espero que te animes. Este... Te dejo la captura aquí. Que te soy sincera. De este no me acuerdo. De este no me acuerdo qué es. Ya sé qué es. Ya sé qué es. Este es un móvil. Te dejo el... Aquí. La captura de la pantalla. Ya me acordé qué es. Ya me acordé. Se cuelga. Se cuelga y gira. Déjenme. Hago grande la imagen. Gira. Esto se cuelga. Y gira hermoso. Con el viento. Y lo quiero poner allá afuera. Espero que el sol no se coma el color. O ponerlo aquí. Y se gira así. Miren. Gira así. Y esto es lo que hace que gire. El tulipán que está aquí abajo. Yo dije. ¿Qué es esto? Ya sé qué es. Sí, sí lo pedí. Sí, sí lo pedí. Está hermoso. Y me encantan los móviles. O sea, a mí todo lo móvil me encanta. Lo que gira. Lo que brilla. Todo eso me gusta muchísimo. Está barato. Se me hizo muy barato. Y me encanta para mi jardín. Porque se acuerdan que les dije que quería decorar mi jardín. Es para ese tipo de cosas. Entonces, espero que también a ti te guste. A mí me está fascinando todo. Ok. Volvamos a meter la mano. Aquí salió algo. ¡Ay! Te dejo la captura aquí. Estos son unos brazaletes. Sí, sé que me volví loca. Me volví loca comprando cosas. Miren. Me encantaron. Ahorita está lo atono. Me fascinaron. Dejo, ahora que estoy bajando de peso. Y me estoy poniendo así las cosas. Los brazaletes. Me encantan los brazaletes. No todo lo que es pulseras. Relojes. O sea, eso me gusta muchísimo. Siempre, desde joven, me llamaron mucho la atención. Y vean. Entonces, no me acordaba. Es que la verdad, lo pedí hace dos semanas. Y me llegó rapidísimo. Miren. Va así. Y entonces, te lo pones todo junto. Y se ve muy padre. Me encantó. Me encantó. Aunque es fantasía. Se ve bonita. Espero que a ti también te guste. Te dejé ahí la foto, la captura. Y miren que yo tengo la manita gordita. Entonces, se ve bien. ¿Ok? Me encantaron. Es que hay cosas que yo no me acordaba. Es que traigo la memoria. Híjole. A ver. Volvemos a meter la mano. Ok. Eso. Te dejo la captura aquí. Este me urgía. Este. Últimamente estoy haciendo muchas guarniciones estilo coreano. Y necesitaba este. La verdad. Yo sé que. Bueno. Si eso no tiene nada que ver con tejido. Pero es que se los quiero enseñar. Este. Este. Este es para. Este. Este. Comprimir los ajos. Para. Apretarlos. Y que salgan aquí. Para exprimir ajos. Se puede decir. Algo así. Entonces miren. Y me lo quise comprar. Porque si no tengo para. En vez de estarlos cortando con el cuchillo. Mejor los exprimo con esto. Y salen bien. Y sale más jugo el ajo. Entonces. Espero que te guste. Y que te sirva como a mí. Porque este sí también. Ya me urgía comprarlo. Espero que también te guste a ti. Prosigamos. Es una emoción. Abrir los paquetes. Ay. Miren. Este. Lo estaba diciendo a mi esposo. Que hoy lo estaba esperando. Bueno. Que lo había pedido. Te dejo la captura. Aquí. Ven que les estoy diciendo. Que ya estoy haciendo más comida. Como japonesa. Como coreana. Esto es para hacer onigiri. Miren. Ponen el arroz. Ponen el relleno. Luego otra vez arroz. Y lo aplastas. Y le da forma de onigiri pequeño. Y luego ya nada más lo envuelves. Con el alga. Este me gustó muchísimo. Voy a pedir del otro tamaño también. En esta ocasión. Yo nada más sabía de este tamaño. Este mide. No sé si venga. No. No dice. Pero si está pequeñito. Miren. Mide 6 centímetros por cada lado. Y de profundo mide 3.5. Entonces. Me gustó muchísimo. Para mi sonigiris. Porque me encantan los sonigiris. Y ya no los compraría. Ya los haría mejor yo. Porque ya tengo todo. Nada más me faltaba esto. Ok. Volvamos a meter la mano. Todavía hay cosas. Ah. Ok. Estas. Son cuentas de madera. Te dejo aquí. La captura. De pantalla. Estas. Miden. Un centímetro. Y son 50. Son de varios colores. Y la verdad. Miren. Están barnizaditas. O sea. Me encantó. Me encantó. Y espero que. Que te gusten. Estos los puedes utilizar. Para las coletas. Que hagas en las muñequitas. O sea. Te sirven de mucho. La verdad. Todo este tipo de cosas. Si te sirven de mucho. Ok. Volvemos a meter la mano. Todavía hay cosas. Ay. Estos. Estos son ojitos. Te dejo la captura de pantalla. Estos ojitos. Miden. Un centímetro. De diámetro. Y vean. Estos me encantaron. Porque. Ya no pintas el puntito negro. Vean. Me fascinaron. Entonces. Son de un centímetro. Iré pidiendo. De varios. Este. Este. Diámetros. Y hay ovaladitos. Hay unos que están juntitos. Así. O sea. Me encantaron. Estos. Me van a servir. Muchísimo. Para futuros amigurumis. Este. Y miren. Que yo si los uso. Cada vez que yo hagan. Vean un video mío. Yo les voy a decir. Este los compré en Temu. O este los compré en tal lado. Pero. Todo lo he estado comprando en Temu. Y me están saliendo. Muy buenos los productos. Entonces. Aquí la bolsita. No dice cuántas trae. Pero creo que eran. 50 pares. Algo así. No me. No me acuerdo. Pero. En la captura de pantalla. Ahí viene. Y te dejo en la cajita de descripción. Donde lo compré. Seguimos. Y creo que ahora sí. Ya sea el último. Ah. Ok. Estas. Son flores. Te dejo la captura de pantalla. Estas florecitas. Miden. Son 100 piezas. Creo que son de un centímetro. Espérame. Ahí está. Veamos. Ay. Miden. 1.3 centímetros de ancho. Me encantaron. Para lo mismo. Los amigurumis. Yo compro multicolor. Por cualquier cosa. Que necesiten. De varios colores. Pero puedes comprar. Por un solo tono. Las 100 piezas. Son de acrílico. Y espero que te gusten. Y te sirvan. Si haces otro tipo de manualidades. Si te sirven mucho. O para decorar un vestido. O sea. Estas te sirven muchísimo. Entonces. Ya fueron todas las compras. Espero que te gusten. Y que te animes a comprar. Ahora sí. Fueron bastantitos. Dice mi esposo. ¿Qué te llevaste a la Navidad? ¿Te gastaste toda la guinalda? León. No sé. Es que. La verdad. si gaste mucho pero es que gracias a ustedes a que tuvieron preferencias de comprar lo mismo que yo me ayudan a que a mi me regalen este bonos para poder comprar cosas y yo enseñarles lo que yo he ido comprando y ustedes ver si vale la pena o no, la verdad a mi me ha gustado todo espero que a ustedes también y muchas gracias por su apoyo y espero que sigan viendo mis videos de Temu para que a mi también me apoyen ayudándome así muchísimas gracias sin ustedes no podría lograr que me patrocinaran se los agradezco de todo corazón